¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de 13, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. Que no sé de dónde me saqué, que la misión había finalizado, y para nada, es que ni siquiera se guardó todo lo que había hecho, he tenido que jugarlo ahora otra vez. Bueno, tengo 71 de vida, creo que no tengo botiquines en la recámara, pero bueno, tengo también añadido el chaleco ligero, que me da 96 de vida, y cascos, 40, está bien. ¿Ves? Es que sí que pone nivel completado, ¿y por qué esto no se guarda? ¿Por qué esto no se guarda? Libera al general Carrington, ¿eso qué voy a hacer? Esa es la misión para mí. ¡Qué raro, qué raro! Pues todo esto no estaba. Se supone que se guarda automáticamente en cada checkpoint, pero no. El juego miente. Ahora no... o sea, no me han puesto de misión que no den la alarma. Pueden verme. Pueden verme. Y me esperamos. Esto no se rompe. Esto no se rompe. Vale, por aquí ya se oye toda la acción. Están aquí. Mira, el general de pelo blanco. Eso siempre es bueno. Esto se rompe. Nadie se ha dado cuenta de nada. Nadie se ha dado cuenta de nada. Me pongo con la ballesta aquí a... ¿No te ven? ¿Número 13? Sí, número 13, tío. Pero si le he dado en el cabezón. ¡Le he dado en el cabezón, tío! Te he dado en el cabezón, hombre de blanco. Te he dado en el cabezón. Os he dado en el cabezón a todos. Yo no entiendo nada. ¿Qué juego de pacotilla? 13 ha muerto. Descanse en paz. Voy a ir con cuchillo. Cuchillo, 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 cuchillo. Cuchillo, cuchillo, cuchillo. Cuchillo. Sí. Vale. Uy. 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Policía, no puedes venir hasta aquí. ¿Número 13? Sí, número 13. Presente. ¿Me tiro encima del policía? Tío, es que no me gusta nada. Este apuntado me pone... Esta mira. Es como que me dice que no puedo disparar, pero yo sí veo sangre, ¿no? Tío, ¿qué haces? Esto no me está dando a mí, pero yo sí te estoy dando a ti. Uy. Sí. ¿Cómo que no has cumplido tus objetivos? ¿Qué pasa? ¿Que tenía que vivir ese hombre? Seguro que así hablas. Ah, vale. A lo mejor hay que esperar a que se vayan. A lo mejor había que esperar a que se fueran. Encuentra la celda de Carrington. Checkpoint alcanzado. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pues nada. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Quiero un botiquín perdido. Uy. ¿Qué es esto? ¿Por qué me has dicho que toqué esto? Ah, para ver la celda. ¿Es la 0-3? Vale. Con la 0-3. Uy. 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 Pero aquí hay gente. Aquí hay gente patrullando. De acuerdo Creo yo que con eso va a ser suficiente Vamos a ponernos Con la medralleta Bueno, el fusil de asalto La 02 no es Ve agachado, sigiloso, sigiloso, sigiloso Podría ir yo por la espalda y hacerle ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué feroz! ¡Qué feroz! ¡Qué feroz! ¡Qué feroz! ¡Uy! ¿Qué? ¿Por detrás? Por detrás, por detrás Está todo plagado, 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 plagadísimo Mala táctica, mala táctica, mala táctica O buena O buena, realmente Porque me los he traído a todos aquí Y sigo bien de vida Y ha parado la música O sea, un puto caos Y tengo una granada Bien, 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 las granadas siempre son buenas Bien, bien Bien 04 no es 0-3, sí 0-3 me da buen rollo ¡Uuuh! Mucha granada Y esto no sé para qué Vale Vale, 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 vale ¿Botiquín? ¿Esto es un botiquín? Esto no es un botiquín, tío ¿Esto qué es? ¿Un chaleco ligero? Sí, un chaleco ligero Que me viene súper bien Para que me acribillen a tiros Y esto también me va a venir súper bien Otro casco ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Súper guay todo! Esto no se abre Esto sí se abre No parece que haya nada que hacer No Esto también ¡Uuuh! ¡Dios! ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¡Uy! ¡Hijo de nuevo! Ya Ya, 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 ya Todo bien Quiero volver a ese sitio A ese congelador tan chulo No, no era un congelador Ni siquiera era un almacén Vale Eso sí era un botiquín Me lo tomo ¡Uf! 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 Y ballesta Que ya tengo yo de sobra Pero bueno Nada por aquí Esto tampoco se abre Un montón de granadas Madre mía Bueno, granada y munición Para rifle de asalto Pues seguimos por allí ¡Uf! ¡Qué raro! Si es que el 0-3 Es lo que se veía en la cámara No será que hay algo más Que tocar aquí 0-3 A ver, a ver Le doy No debería haber hecho eso No, no ha pasado nada Pero es que le he dado A un botón del ratón Para ver si Podía ver otras secciones De la cámara Y creo que he tirado Un granadote Como mínimo Esto se abre Esto no se abre Esto no se abre Vale Seguimos nuestro camino ¡Escopeta! Nada Un retrete Pues nada General Carrington No sé dónde está tu celda Soy un inútil ¿Vale? O sea Aquí me he dejado algo No Estoy perdida Es que ni con la cámara Con la cámara No creáis que me ha Enseñado nada A ver 0-3 Es lo que se veía Vamos a buscar la celda 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 Esta va a ser la celda No Este es el congelador No sé si daros un corte Para que no se os haga pesado Porque tampoco Os es mucho más Que deciros A ver Le voy a dar Sí A ver Que guay ¿Qué? 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 Que se está viendo Vale Que me espera mucha gente Al otro lado De acuerdo Pues le tiraré un granadote Ah Oh Uh Joder ¿Por qué no hay un checkpoint aquí? Vale, vale, vale Nadie ha visto nada Nadie Ha visto Nada Este sí ¡Arr! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde me van a venir? ¿Por dónde me van a venir? No Nadie ha visto nada Y tú puedes seguir tu camino Perfecto Escóndete aquí Un momento Uff 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 Chicos Que me han dado los calores de la muerte Un momento Seguimos Cuidado 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 Esto se abre Esto no se abre Vale Todo bien Uy Tap 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 Mira 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 Uy 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 Y tiene casco Y tiene casco Madre mía Madre mía Madre mía No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Claro tenía Me he puesto a recargar Ha sido todo caótico Muy mal Pero vamos a liberar al general Que es de lo que se trata Con esto no se hace nada Vale ¿Tú eres alguien? Esto que hay aquí es alguien No es un extintor Me pensaba que era una persona Le damos aquí Necesito una tarjeta Un código Algo Uff Uff Aquí dentro a lo mejor Aquí dentro a lo mejor Tengo la manera de encontrar El código Seguramente Pero ¿Y cómo entro yo aquí? No puedo Ya me he atascado Ya me he atascado ¿Puedo meterme ahí dentro? Sí Me han puesto una escalerita Me han puesto una escalerita Por algún motivo Checkpoint alcanzado Perfecto Eso quiero yo Y que el checkpoint De verdad Sirva para algo Y hago un sobreguardado Y me voy para arriba ¿Quieres que me meta aquí? Oye ¿Sabes por qué Macon lleva siempre Gafas de sol? He oído que tiene Impersensibilidad en la latina Parece que viene De cuando trabajaba Con el pelo blanco Creo que algo salió mal Cuando manipulaba A lo mejor tiene el virus T Por eso siempre lleva Gafas de sol He oído que una vez Un spa le llevó Mosca la de Calla un poco Hombre No consigo Que esta mierda Funcione Esto ni siquiera es necesario Solo es para cotillear La conversación El manicomio de Clint Joder Ya basta Me desconcentra No entiendo nada De esta mierda De alta tecnología Lo siento Es que es el Borne Poner los pelos De punta Jake ¿Qué? Que te calles Ya está Ya está Eso era la conversación ¿Puedo romper esto? ¿No puedo romper esto? Vale, 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 vale Esto si se rompe ¿Y quiero romper eso? Si, porque por otro lado No quejo ¿Qué hago aquí? ¿Me voy a matar? Ajá Lanzagarfios Gracias juego ¿Y quieres ascender O descender? No, yo creo que descender No, tío Pero te va a electrocutar ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío! De vez en cuando Hay electricidad Mira, mira, mira Mira, mira, mira Y te electrocutaría De acuerdo Entonces ahora Me tiro corriendo Corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Tío, te has hecho daño Te has hecho daño Te has quedado sin vida Te has quedado sin vida Mira, aquí fe de vida Cu, 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 cu Ya está, ya estoy bien Ya estoy bien Ya estoy bien Venga, venga Venga ¿Qué? 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 ¿Dónde está siendo eso? ¿Dónde me están disparando? Mira, allí No tiene estabilidad ninguna No tiene estabilidad ninguna No, no tiene estabilidad ninguna esto Quiero subir allí Y darte Con la escopeta Tampoco, tío Va dando vueltas y vueltas No bajan Qué cobardes Y solamente tenía ese botín Bueno, da igual Si tengo que repetir todo esto Lo haré mucho mejor Se alertan cuando me pongo con la granada Estoy a cuatro de vida Estoy a cuatro de vida Me voy por aquí Me voy por aquí No, no, no No Que te peten Trece dice que te peten Bueno, retomamos conexión aquí Lo que acabáis de ver Lo grabé ayer Y el programa de grabación En un momento dado Bueno, pues dejó de grabar Yo pensaba que es que me había quedado Sin espacio en disco duro O algo de eso Pero no Es un problema del disco duro Pero no que me quedara sin espacio A veces pasa Pero ya estoy aquí Pude recuperar el último punto de salvado Y allá que vamos A lo mejor la palmo Puede que vaya mal F Quiero seleccionar el lanzagarfios Ahora Tienes que ver algo Para lanzar el lanzagarfios Para que este hombre quiera usarlo No Cuidado, cuidado, cuidado Que va a haber Va a haber eso Va a haber eso Ahora sí Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Quiero bajar más Danger ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No te ha visto nadie No te ha visto nadie Uff 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 Uy 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuchillo Ballesta Todo mal, ¿eh? Todo mal La ballesta La ballesta es lo peor Que podría usar En este punto Uy Mira He matado a uno He matado a uno Tío ¿Dónde está pasando Todo esto? Escopeta No No Me voy a ir Me voy a ir Uff 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 Mira 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 Ya está Ya está Arr Ya está Y este soy yo Ese era 13 Se ha visto un fragmento de 13 Bien Qué guay Gente Pero bueno El cristal es antibalas ¿No? Taf, 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 taf ¿Qué es esto? Esto ya me va Una tarjeta magnética Para las puertas con contraseña Más granadotes Pues los voy a tirar Y a ver Si uno de estos tiene Casco Chaleco Algo que usar ¿Esto qué es? ¿Un botiquín? Un botiquín Uff Pero que poco te cura No Hay botiquines Que te curan mucho más ¿Qué? ¿Qué? Juego Por favor Ya está Aquí no hay nada Hay que irse Te has hecho daño Te has quitado dos de vida Solo por saltar Ese Un metro y medio De nada ¿Qué juego más falso? Aquí Tarjetita Cuidado 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 Ponte Metralleta Tío Mira 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 Pues lo vamos a hacer Otra vez Todo igual Aquí retomamos Vale Despacito Ahora muy desp Uy Pero ¿Quién se ha quedado vivo? No 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 Munición Rifle de asalto Vale 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 Luego hay gente por allí Pero paso 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 mucho de ir por allí Esto no se abre Esto no se abre Esto no se abre Hay que ir por allí Bueno 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 Vale Cuidado Vale Esto no se abre Que tengo que hacer Que tengo que hacer No puedo romper Voy a tener que ir Obligatoriamente por allí No Ah si Esto Esto Ascensor Vamos 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 Aquí estoy a salvo Y no me he tenido que enfrentar A esos dos tipos Que había Al otro lado De la pared Oye Pero Y que hago Ah Me meto Y estoy preparada Para que me diga Nivel finalizado Bueno Ya se que no Que todavía quedara mucho Ya esta Al final No se El juego Tengo sentimiento encontrado A mi me gusta Me retiene Pero No se Creo que a vosotros No tanto Me siento un poco sola Vale Por aquí No Esta no se coge Uy Me ha salido para romper Romper ¿Qué has hecho? ¿Por qué jadeas? Tío Vamos a romperlo con esto Nada más Yo le voy a romper Y no rompe A lo mejor Ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Te imaginas que hubiese explosivos? Y me hubiese Quitado vida Es que creo que me ha quitado vida Creo que eso Me ha quitado vida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A lo mejor es para que explote Vale, vale No rompas con cuchillo Cajas Que esto no es Resident Evil 4 Pues Esto se abre Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Botiquín Me lo tomo el tirón ¿Veis? Ese me ha curado un montón O siempre curan No sé, sé Tengo la sensación De que algunos curan más que otros Vale General Carrington Me siento ya en el camino Ah, 03 Esto es lo que se veía en la cámara General Carrington Es por ahí Está por ahí ¿Dónde está el General Carrington? Es a su celda Bien, un chalequito Que me viene muy, muy bien Y... Casco ligero Perfecto General 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 ¿Dónde se ha escondido? Está muy escondido Esto es lo que vimos En la cámara de seguridad Tío Todo esto ya lo he mirado Creo No sé si estoy volviendo para atrás No sé si estoy volviendo para atrás Seguramente sí, ¿verdad? Seguramente sí Sí Tengo la sensación de que sí Lo siento Me he desorientado Y aquí no hay mapa Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué has hecho un ruido? ¿Por qué? ¿Por qué se ha oído? ¿Qué? ¿Qué son esos ruidos? No, no, no Aquí no va a pasar nada, ¿no? Vale Ve allí A la 01 Esto no sé qué es Tío Mucha maquinaria Y mucho ruido No me gusta No me gusta Tanto ruido aquí Uff 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 Vale Vale Todo esto ya es un sitio nuevo Pero el general Carrington no está aquí De hecho De aquí vine, ¿verdad? Me he ido para abajo A lo mejor no debería irme para abajo De aquí vine Pero no Porque ¿Cómo vas a venir de aquí? Si estaba todo Sin tocar Había un montón de Munición y cosillas Por aquí Claro Vine de aquí Vine de aquí Bueno, que para vosotros ha sido hace 5 minutos Pero para mí fue ayer No creáis que lo tenía tan claro Entonces, ¿cómo miro yo? Diferentes cositas Aquí Te acabas de desperdiciar el botiquín, tío Porque le has dado a la maldita Q Pues esto no me aclara nada Esto no me aclara nada Me he ido para abajo para nada Para nada Pues os haré un cortecito Y directamente retomamos Cuando esté En el sitio correcto Porque, madre mía Qué tontería acabo de hacer Ah, no Pero ya tenemos una Sí Sí Ya tenemos una Tarjeta magnética Que se puede usar En un sitio Que no pude yo Sí, 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 sí Vamos a ello Qué coraje me da Haber desperdiciado A mi único botiquín ¿Cuántos tienes? Nada Ya no tienes botiquines No tienes botiquines Da igual, da igual Imagínate que Ya está Que estás como en modalidad Súper difícil Tú puedes con ello Tú puedes con ello Era por aquí Había una tarjeta Hubo una puerta con tarjeta Uy Uy Si de aquí viene Claro, claro Claro Siento mi desorientación Mira, aquí hay un botiquín Que no he llegado a coger En esta partida Está bien Apunta mejor Apunta mejor Claro, si es por aquí ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siento como... ¡No! 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 ¡Quítate la tarjeta! ¡Dispara a este! ¡Jue! Madre mía A tomar por saco Los cascos ligeros Pero estoy bien Relativamente bien de vida Pues era por ahí Por el único sitio Que no se me ocurrió Mirar Dije Bah, me he librado De luchar con esos dos Y resulta Que era por ahí Que esto no es nada Mira, ahora que Carrington Ya no eres tan valiente ¿Eh? Quiero ir con cuchillo ¡Uy! ¡Uy! Recarga ¿Dónde está? ¿Dónde está toda esta gente? ¿Dónde se ha ido? Bueno, ya está Se ha ido Vía libre Este tiene granada Munición de calibre 12 No sé qué más No puedo llevar más munición Estoy a tope de todo Vale, 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 vale Cuidado Y esto se puede ir Para ir al servicio y acorralarte, ¿verdad? Eso es lo que quiere el juego Acorralarte ¡Uy! 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 ¡Madre mía! Curar ¿Veis que poco me ha curado esta vez? Casco ligero Bien, bien, bien ¡Carrington, tío! ¿Dónde estás? ¡Maldito Carrington! ¡No, no, no, no! Granadas, granadas, granadas Eso está para granadas Se ocultan No son imbéciles Ah, está yo también el extintor Y casi me mata ¡Uy! Venga, venga, venga Que se lo coman, que se lo coman Comeos ¡No se lo han comido! ¡No se lo han comido! ¡Comed! ¡Comed! ¡No! ¿Por qué no comen granadas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que he perdido He perdido He perdido Fatal, tío Fatal ¡No! ¡No! Venga, 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 venga Que ahora va la buena Ahí os va eso Ahí están Están acorralados ¡Venga! ¡Venga! ¡Pum! Ya está, ya está, ya está Solamente se ha quedado uno vivo Pero a este yo le doy Los... No, tío, no No se ha quedado solo uno vivo ¡Hay un par! Ahí, ahí, ahí A los tobillos Bueno, 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 bueno Muy caótico y mal Pero... ¡Bien! Esto es lo que yo quería Vamos a mirar Si hay algún botiquín Por aquí perdido En los cajones O aquí O aquí Camisa ¿Ahora qué quieres tú? Camisa Para nada O aquí Tío O aquí ¿No va a ser un triste botiquín? ¿Un chaleco ligero o algo? ¿Chaleco ligero tú? ¿No? Va, estoy perdiendo el tiempo Y queremos ir a por carril ¿Chaleco ligero tú? No Oye, chaleco ligero tú Nera Pistolilla Ah, qué ilusión ¿Qué es eso? Granada, creo que era Servicios ¿No habrá un botiquín por aquí perdido En el servicio? En Max Payne siempre había Analgésico en los servicios Tío Que ni siquiera es por aquí Ni siquiera es por aquí A lo mejor tienes que Subirte aquí Y romper ¿Qué vas a tener que hacer? ¿Cómo no va a ser por aquí? ¿Cómo no va a ser por aquí? ¿Qué tienes que hacer? A ver Ah Pues seguir Era totalmente evitable Esa zona de ahí Bien Bien, botiquín Voy a tomar Vale, genial Qué horror Me voy por ahí, ¿verdad? Me ha puesto como escalerita Para que vaya por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Flash? ¿Flashback? ¿Voy a recuperar otra vez la memoria? No tienes que demostrar nada Alistándote con los espadas Hijo Ya Tengo una misión mucho más importante Uy, te he perdido He movido el ratón y te he perdido Por mover el ratón Debo interrogar a este hombre Es que nadie va a traerme mi jodido tabaco Cierre la boca Bueno, bueno Yo estoy rompiendo todo lo que se puede romper Ya se han callado Uy, qué laberinto, ¿no? A lo mejor realmente se puede romper todo Y me estoy perdiendo yo sola Por favor, que alguien hable Mira Qué bien Un casco y un botiquín Por algún motivo me está dando esto el juego Y no Esto era un sitio sin salida No, no, no Hombre, yo me alegro Porque tengo botiquín Tengo casco Pero no es por ahí El juego está encerrado Porque sí Pues nada Hoy sí que va a durar más de la cuenta Pero no pasa nada Generalmente son muy, muy cortos Tampoco Que no sé No sé qué decir No sirvo para retransmitir juegos Simplemente para que me veáis la cara Y poco más Porque no No sé qué deciros Vale, pues Yo tenía tentación de ir por allí Por la humareda Vale, vale, vale No se oye absolutamente nada ¿Derecha o izquierda? ¿Qué queréis? Derecha Izquierda, Epo Derecha Te pinta de que es por aquí Bueno, mira, mira Hay botiquín Hay de todo Y un hombre muerto Y hay gente que viene Gente que viene Gente que ya no viene A ver qué hay por la otra zona No creo que nos corra prisa tampoco Esto es un servicio Normal y corriente Y ni siquiera se puede ir por ahí Pues si que era la derecha De todas formas Mira, el de la derecha Era un camino súper corto Y la izquierda muy largo O sea, tiene más sentido Que sea por aquí Uy, Carrington ¿Eres Carrington? No, sí, sí Ay, qué feliz Mi mejor hombre está vivo Sí Bueno, no tengo memoria Pero estoy vivo Me pensaba que era malo Carrington Tenga Es un intercomunicador Retomamos aquí Otra vez he tenido que pasarme Todo lo que acabáis de ver Es un intercomunicador Porque el programa Ha vuelto a petar Y se ha quedado todo congelado Y he tenido que Empezar otra vez No, el juego no recordaba El último punto de guardado Ni nada Vale, 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 vale Tú lo único que querías Es fumar Sí Hay que ocuparse de él Sí Yo quiero fumar también Sí 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 ¿Estás preparado, hijo? No, no me llames hijo Lo primero Segundo Oye, grandullón Ven aquí Tengo que mear ¡Deprisa! Vale ¿Será mamón? Voy a matarle ¿Qué? 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 Muy bien, Carrington Si has hecho algo útil Viene más gente Viene más gente ¡Uy! ¡No! ¡La dispara ese Carrington! ¡Mira! ¡Mira cuánta gente! ¡Mira cuánta gente! ¡No, no! ¡Escóndete aquí! Detrás de la caja Vale, vale Todo bien Todo bien Granada Granada que va Esto no va a ser suficiente No ha sido nada suficiente No, no has hecho nada Se esconden Nada ¡Uy! ¡Uy! Ya está Por suerte tengo los cascos ¡Uy! ¡Uy! Los cascos ligeros Que están haciendo su trabajo Pero fatal ¡Fatal! Ya no tengo munición ¡Carrington! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por el amor de Dios! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Inflamable! ¡Esto me será útil! ¡Cúrate! ¡No! Claro Había Es porque ha muerto El general Carrington Bueno Si le doy a reintentar ¿Dónde reintenta? ¡Uf! Perfecto Bien hecho Sí Y nadie se ha dado cuenta Pero no No te vayas tú A lo loco Tío A ver Si no me sale En esta ocasión Madre mía Madre mía Que se va a morir el otro Que se va a morir el otro Lo dejamos aquí por hoy Pero ¿Dónde estás tío? ¿Dónde estás? Ahí ¡Uy! ¡Uy! ¡Curación! 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 Lo dejamos aquí por hoy En cuanto Maten al general Carrington O en cuanto me maten a mí No sé qué ocurrirá antes Hagan sus apuestas Que Sí, por aquí Mira Está llegando muy lejos No es habitual Que llegue tan lejos ¡Uy! ¡Uy! Que viene uno Con la escalera ¡Uy! Madre mía ¡Ah! ¡Que no tengo ya! ¡Que no tengo ya! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Pero! ¡Ha muerto ya! ¡Cómo se lo han cargado! ¡No! Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Por aquí ¡Hay un teleférico detrás de la base! Oye, oye No, que va a vivir Era broma Vamos al teleférico ¡Uy! 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 Así que por ahí es donde te mataron General ¡Uy! De hecho ya lo han matado ¿Dónde está general Carrington? ¡Ha muerto! ¿Dónde está? Se me ha perdido El general Carrington Yo quiero pensar Que se ha ido Al final del todo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está vivo! ¡Pues sí! ¡Nivel completado! ¡Toma! ¡Fatal! O sea De vida fatal Pero espero que En la siguiente misión Me esté todo a tope Y me den un botiquín de propina ¿Cuándo vais a arreglar Ese teleférico Encuentras al jodido Jusifre Esos cretinos Me queda muy bien El general Carrington Es muy majo El general Carrington No debe morir Odio escoltarle Y usar el teleférico Pues va a ser una mierda Voy a tener que rehacer Todo esto Porque a ver ¿Cómo estoy de vida? El juego recuerda Que bueno Cuando estoy a menos de 25 El juego tiene la cortesía De ponerme a 25 Al menos Al menos Pues esto va a ser complicaete Muy complicaete No sé si mantener esta partida O rehacer Desde el último punto de guardado Hasta aquí Pero bueno En cualquier caso Hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias Por haberme acompañado Y ya nos vemos el próximo día Que vaya bien la cosa Gracias por ver el vídeo de hoy